El club de rugby Bahía 89 disputaba este pasado fin de semana un nuevo partido de liga, en este caso contra Aguilas Mijas, que se saldaba con derrota de los algecireños en partido correspondiente a la segunda regional andaluza. El equipo se ha complicado la vida para jugar los definitivos play-offs de ascenso, ya que al descanso vencían por 0-14 a los malagueños. Una nefasta segunda parte propiciaba la victoria del conjunto de Mijas tras conseguir un resultado final de 35 a 19. Pero como se clasifican los primeros de cada uno de los tres grupos y el mejor segundo, los algecireños aún tienen opciones.